Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de ASMR con una novedad increíble Hoy haremos por primera vez lo que sería el audio 9D Todavía no hay muchos estudios al respecto, pero mis investigaciones han llegado a la conclusión De que este nuevo audio es un poco diferente, obviamente, del 8D y del 3D Así que bueno, recuerda dejarme acá abajo en los comentarios si has notado alguna diferencia Y sobre todo, si te ha gustado este nuevo formato de audio 9D Hacen con mi like el próximo video en 9D Así que ponte cómodo y sobre todo usa los audífonos De lo contrario, no escucharás el efecto Bueno, comencemos a hacerte dormir muy bien Yo pago Hoy vengo a relajarte con mis sus ojos y con este increíble audio que espero te guste como siempre Pero sobre todo, te relajo Y te haga dormir A mí me encanta Este nuevo audífono Le compré A mi micrófono Porque me da la sensación de que puedo acariciarte tu cabeza Así que como primer paso para relajarnos en este nuevo video de ASMR Vamos a cerrar los ojitos Atención que dije ojitos Cada vez que digo ojitos La gente dice, digo ojitos Y no Ok, vamos a cerrar los ojos Así no se confunde la palabra Y vamos a pensar que estoy acariciando tu cabello Y que estoy consintiendo mucho, 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 mucho Que he venido a consentirte A acariciarte A hacerte muchos mimos Y es que No hay nada más Sabroso Que te resquen la cabecita O te la consientan Y te acaricen el cabello Suave, suave, suavecito Deja cositas en el corazón Como el suelo Como si fuera un bebé No hay nada más rico Que sentirnos apapallados acá Y hoy vine precisamente A consentirte A hacerte dormir A hacerte cosquillitas Acariciarte el cabello Suavemente Suavemente Hacerte un pequeño mandaje Con las gemas de mis deditos En tu cuero cabelludo Siente como pasó Mis dedos Suavemente Por tu cabello Y te masaje Al carajo Suavemente 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 Mi persona favorita del mundo está dormiendo Dormiendo Es delicioso, es de masaje de estrenación, no me va Se hace sentir muchas, muchas cosquillitas en la espalda En la cabeza y en los oídos Acu chicu chicu chico chico Cay La ig chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Veo que ya tienes muchos sueños Así que yo inicio a despedir y a saludarte Dejándote un beso enorme Deseándote dulces, dulces sueños Y sobre todo, sobre todo como siempre Un muy alegre despertar Chao, chao mi pequeño Santa Penteza Chao, chao mi pequeño corazón Nos vemos en el próximo video de ASMR Que será mañana Como ya sabes, subo videos todos los días Así que la cita es siempre acá en el canal de Sasha No te olvides de darle like al video De comentar, compartir con tus amigos Si crees que les puede agradar el contenido Y obviamente a suscribirte si aún no lo estás Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Un beso enorme Chao, chao Chao, chao Chao, chao